Quiero ponerme en serio, pero siempre tengo que ponerle un poco de humor a la historia. Bueno, vamos a ir terminando con esta presentación. Prometí que iba a ser corto y lo vamos a cumplir. Se llevó una hora. Como, sí. ¿De este regalarte se ve copia? No, pero se lo doy. Se lo voy a entregar en un solemne acto que tiene lugar en este instante. Espere que tengo aquel... después se lo entrego. Este es un poemita mío. Bien, en Jera Marquez. Algo que yo quizás ya leí, pero que, bueno, tiene que ver con el tema de la piel, en alguna parte, ¿no? ¿Está lista la cámara? Vamos a detener hasta que en los medios gráficos puedan tomar nota de mis palabras. Apuestas. En domar tus miedos apuesto a perdedor todas las noches. Mientras sobrevuelo tu sonrisa y sueño con aterrizar en ella y poseerla. Porque quisiera domar tu piel sensible y curtirla al calor de este amor, hoy ya sin fuerza. Era en otros tiempos, era otra historia, estábamos en otros lugares. Los tiempos cambiaron, pero el poema quedó. Son mudos testigos de realidades que le va pasando al poema. Y no usaba campera de piel. Y no usaba campera de cuero. Bien. Ah, bueno, no, dijimos, pero es que escribimos algo para ahora. Y este lo leo a este. Y con esto prometo pasar luego al final, tengo un poemita final que me imagino que ya saben cuál es, para dar el punto. Bueno, esperamos que se siente la secretaria de tarde de la biblioteca Sarmiento. La niña también. Otra niña, más niñas. Un niño, Tatori. Vamos a tratar de perdonar la ciróloga.